La artritis es una inflamación constante de todas las articulaciones. Es un síntoma generalizado, pero se expresa mucho en las manos, se expresa mucho en las articulaciones que hacen carga, o sea, como caderas, rodillas, tobillo. Siempre esas articulaciones están inflamadas, ellas duelen, tiene la característica de que a la mañana, temprano a la mañana, uno las siente entumecidas, o sea, están con dolor, hinchadas y duras. Y después con el correo del día se van ablandando, o sea, uno puede moverlas un poco más. Eso con respecto a la artritis. ¿Y por qué se produce la artritis? Con respecto a la... ¿Cómo? ¿Por qué se produce la artritis? La artritis se puede producir por enfermedades infecciosas que uno tiene cuando es chico, como la artritis reumatoidea, o por una causa genética, por una herencia. Entonces, por eso es el producto de la artritis. O sea, de padres con artritis, puede haber hijos con artritis. Sí, puede haber hijos con artritis. O cuando son chicos, hay una enfermedad infecciosa que es la artritis reumatoidea, que por ejemplo, por una angina que tienen un chico, bueno, esa bacteria se va hacia el torrente sanguíneo y se deposita para producir este tipo de enfermedad ya de por vida. Y esas son las más graves porque son las artritis deformantes que causan la típica que uno ve la mano deformada, que es una... con los nudillos que son prominentes. Bueno, esas artritis, como estamos viendo en las imágenes, esas artritis son las artritis más graves que son las deformantes. ¿Y la artrosis? La artrosis es un proceso degenerativo, o sea, de desgaste, donde cuando uno, ya por tanto uso de la articulación, por ejemplo, en la mano, en la rodilla, en cadera, que se va desgastando el cartílago articular, como todo engranaje, se va gastando. Y va produciendo una... puede producir una deformidad, pero no produce esa inflamación, no produce el entumecimiento que produce una artritis. Las dos llevan al de... la artritis y la artrosis lleva a un desgaste de la articulación, pero no... la artrosis es un desgaste más continuo de... como un engranaje, o sea, se va produciendo de a poquito, se va produciendo ese desgaste. En cambio, la artritis es... uno va... de un día para otro empiezan los síntomas y empieza la deformidad y el desgaste es mucho más rápido. ¿Y los tratamientos, doctores, siempre son con medicamentos o hay alguna otra posibilidad? Las artritis, uno aconseja que vayan a un... como es... a un reumatólogo para que continúe un tratamiento de por vida, que es un tratamiento médico, que realmente lo manejan muy bien los reumatólogos. Y cuando ya está instalada una... una deformidad o ya hay un gran desgaste de la articulación, bueno, ahí entra un traumatólogo para hacer una cirugía de... por ejemplo, colocar una prótesis o hacer un... hacer una... una cirugía para colocar de vuelta en eje una articulación. ¡Gracias! ¡Gracias!